Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de heladas se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para el día de hoy 9 de diciembre de 2023, persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte y centro del territorio mexicano. Asimismo, el frente frío número 16 se desplazará sobre el norte y gradualmente el noreste del país, mantendrá interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, y con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. A su vez, la masa de aire ártico que impulsará a dicho frente, ocasionará en horas de la noche evento de norte de muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, condiciones que se extenderá en las primeras horas del domingo a las costas de Veracruz, asimismo, viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del norte del país. Además, se espera la caída de agua nieve o nieve durante la madrugada del domingo en las cimas montañosas superiores a los 4.200 msnm del centro y oriente del país. Por otra parte, canales de baja presión sobre el sudeste mexicano y la península de Yucatán propiciarán lluvias y chubascos en dichas regiones, presentándose lluvias fuertes en zonas de Yucatán y Quintana Roo. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante la madrugada del domingo, cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 msnm del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Pronóstico del tiempo para Valle de México, por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con probabilidad de bancos de niebla en zonas del norte, centro y occidente del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y Estado de México. Viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas vespertinas a nocturnas de hasta 30 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 7 a 9 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 17 a 19 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California, cielo despejado durante el día, sin lluvia en la región. Ambiente fresco a frío en la mañana y muy frío con heladas en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento de componente norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo con nubes dispersas y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco en la región y de muy frío a gélido con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo medio nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit y Colima. Durante la mañana, ambiente fresco, así como frío a muy frío con posibles bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente de cálido a caluroso en la región. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Guerrero y Oaxaca. Ambiente fresco a frío por la mañana con bancos de niebla en zonas montañosas y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Así como viento de componente norte con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, así como chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y se presentarán principalmente en horas de la noche y madrugada del domingo. Durante la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Tamaulipas y Veracruz, además de bancos de niebla en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Durante el día, viento de componente sur, mientras que, por la noche y madrugada del domingo, se presentará evento de norte de muy fuerte e intenso con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán. Cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias matutinas en Quintana Roo. Por la tarde, probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en Campeche. Ambiente templado al amanecer, así como cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Cielo despejado por la mañana y medio nublado a nublado durante la tarde y noche con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, chubascos en Nuevo León, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas, además de lluvias aisladas en Coahuila. Cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin lluvia en el resto de la región. Durante la mañana, ambiente fresco a frío, siendo muy frío a gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido en gran parte de la región y caluroso en Nuevo León. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias muy fuertes en Puebla e Hidalgo, chubascos en Querétaro y lluvias aisladas en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Ambiente frío durante la mañana, siendo muy frío con heladas y probabilidad de bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.